¡Héle, qué rollo amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos de mi churro show, pa-pa! ¡Plebe! Pues así comenzamos este nuevo video, van a decir ustedes, verga, este verga ya se alivianó, ya ando un poquillo mejor. No, no, plebe, trae la bata aquí todavía del seguro. ¡Plebe! Pues el día de hoy, este, van a ver un video un poquito diferente, un poquito improvisado también, porque ahorita el Cristian pues llegó a la casa y estuvimos ahí platicando unas cosillas y me dice, wey, ¿qué te parece si le hacemos una, una bromita al Ramón? Me dice, ¿te acuerdas cuando me echaste pica pica, wey? No, pues qué diferente. Es que de hecho, estamos... Qué diferente el contenido, el que hacemos, una, otra broma, otra broma. Me estaba platicando el Cristian, ay, wey, porque estaba platicando sobre eso de, cuando le eché pica pica, estábamos agarrando cura sobre eso. Entonces me dice, eh, wey, si le hacemos una mamada hacia el Ramón, pero digo yo, verga, pues ya el Ramón ya no se las va a tragar todas, todas, pues. Entonces pensamos en lo siguiente, pues. Lo que vamos a hacer, ahorita nos encontramos aquí en el estacionamiento de una plaza aquí en Culiacán, donde está, pues, una, una parisina, donde vamos a comprar ahorita unas telas, dos, dos metros, ¿cuántos metros se hace? Pues nomás para cubrir el asiento y ya sé que, porque yo también, o sea, cada quien se viene en el carro, pues. Pero, pero, para que se, para que se enrolle machín, pues. Sí, sí, ya sé que en este o en el mío, pues. Sí, mon, vamos a comprar ahorita tela, ¿pa' qué? Vamos a poner la tela acá en el sillón y le vamos a echar pica pica por todo, por todo la tela, ¿no? El asiento, ¿no? Porque, pues. Sí, porque no estamos tan pendejos tampoco. Al rato que le suba la familia y todo eso, entonces. No, lo vamos a echar en la tela. ¿Y cómo vamos a hacer que el Ramón se enrolle en la tela? Ahorita vamos a pasar por él ahí en su casa y le vamos a decir, eh, güey, Ramón. Mira, güey, acuéstate y enróllate y le vamos a hacer una broma a este vato. Vamos a pasar por ahí y le vamos a decir que traemos un levantado, que traemos un encostalado aquí. Tú enróllate en la cobija. Para que se la coma, pudo. Sí, güey, entonces escóndete y tápate con la cobija y ya esté como que cae. Entonces, pues, al taparse, pues, obviamente, se va a llenar todo, pues, del pica pica. Es, güey. Y a ver cómo reacciona. Es que esa madre, tú sabes lo que se siente, güey. No, güey, esa madre con poquito que te caiga, güey. No, hombre, ya no te la acabas, güey. Hijo de su vicio, güey. Y para hacerlo más acá y lo vamos a cargar, que ande con el pica pica para ir para acá. Sí, según nadie cuenta, lo que le vamos a hacer, creo, al Ramón, que vamos a grabar un video de la reacción a las tardas. Así como es la última vez, güey. Sí, sí, sí. Pero le vamos a hacer creer que la gente va a pensar que trae un encostalado, pero el encostalado, pues, va a ser él, pues, se va a enrollar, como dice Cristian, y, pues, se va a llenar de pica pica al enrollarse. Un encostalado entre puro pica pica, la de chica. Y, bufles, quédense a ver este video, pero por mientras vamos a comprar las telas. Vamos a ver qué tipo de telas hay. Porque hay tela... Tela Meto. Tela. Tela de Huir. Tela de Huir. Tela, güey, la de Huir. Tela del último saco. Ah, no, ese es un frío con el último saco. La chupa. Bueno, amigos, quiero saber este video porque se tiene que poner épico. ¡Aboros! Mira, güey, podemos comprar... Es que si compramos negra, no se va a ver tanto el bulto atrás en el carro, güey. No, pero, pues, el chiste es para que no se vea el pica pica, porque si compras blanca o de otro color... Es cierto, sí, se va a mirar. Tiene un chingo los puntitos de esa parte. Sí, es cierto, sí, es cierto. O con este se hace. Con el negro. Sí, mon, ¿y quién? ¡Oiga! ¡Quiero tela! Ándale, forma. ¡Acá estoy, oiga! ¡Ire, voy a levantar la mano! ¿Ya me vio? ¿Qué más tendrás, sino para irme? ¿No vino? No, hombre. No, no, no. ¿Me tengo que llevar el rollo? No atienden aquí. O yo digo... Oiga, ¿me tiene que formar con el rollo o así nomás? Ay, no explican aquí. Mira, ahí con chingas. A ver, a ver. Vamos allá. Sí, juegues de chingas, mamá. Oye, güey. Esta tela como para encobijar a alguien, ¿sí se puede? ¿Sí se hace? Pues ya depende de ustedes para qué la quieren. Es que andamos buscando una tela que se llama... Tela... Tela saco, güey. Tela zambuta. No, no es cierto, güey. Son bromis, güey. Chócalala. A mí no me la chocó, güey. No, güey. Con esta tela, güey. Bueno, ¿cuánto mide de ancho, güey? 1,50. Es que el morro que vamos a meter está a Chaparro, güey. Está a Chaparriba. Entonces va a ser esta. De esta tela, güey. De la empujo. Ya, güey. Ya, ya, ya. Bueno, amigo, pues aquí ya estamos haciendo la acomodación aquí. Eh, güey, el rabón. Tengo que se la... Eh, güey, el desverguero de ropa que traigo ahí para el closet de la verga el carro. Para cuando se tape. Pueblo por ahí. Ándale. Así. Y para cuando se tape. Bueno, ahí te va a ir. Pica, pica. La viste, güey. Ingante, güey. Eh. Mira, ey. Nomás ten cuidado ahí al agarrarlo, güey. Porque, mira. Ey. Si metes mucho la mano. Si metes, te va a picar toda la... No, 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 no. Si tampoco, porque nomás se va a ir de un solo lado. Hazlo así un poquito para arriba y con la pura puntita de los dedos. Ya lo comienes a echar, güey. Eh, güey. A veces me da cosa el Ramón, güey. Pero... Ya me da miedo a la bestia, güey. De la vez que me picoteé todo a la vez, güey. Sí, ya sé, güey. Me da cosa el Ramón, güey. Pero también a la vez es bien manchadito, güey. Aunque tiene que aguantar a la bestia, él también ha hecho... Ha hecho varias. Y que me caiga de cara aquí a la vez. Échale acá. Mira. En toda esta parte, échale, güey. También así. De parrama, se lo nomás. Pinche Ramón, güey. No sabe la que le espera, güey. Ya con eso, ya con eso, ya con eso, ya con eso. Ya con eso, güey. Ahí está, güey. Ahí está, manchadito, güey. ¿Tú te vas a chico besar la mano? ¿Está listo? ¿Eh? Sí, espera. Apúrate, apúrate. A la bestia, pues, esta madre se va a poner bueno a la bestia. Eh, güey, no más. Y si esa madre me acuerda, yo que me picó todas las piernas, güey. Hasta el asterisco, acá todo, güey. Me imagino el Ramón si le llega a quedar en la cara, güey. Pues, yo me acuerdo que cuando te eché, güey, aquí me picaba la mano. Ay, güey, de hecho yo creo que me hacía una la bestia. Sí, yo ahorita me la doy la mano más ching, güey. Me tallé con un pinche de con el que estaba en la loza. Sí, sí. Má ching, güey, porque esa madre se te queda la picazón. No quiero ni imaginarme el Ramón, güey, con este calor que está haciendo. Uy, también hay que picar más, güey, con calor, güey. Mira, ahorita lo más lo único que le vamos a decir, Ramón. Ramón, pues, vamos a ir, vamos a ir a grabar esta madre desde ahorita. Desde aquí, desde que se suba. Sí, mon. En chinga, decirle. Tapate, tapate para que el vecino crea ahí la chingada. Sí, pues, obvio que al abrir la puerta de atrás va a decir, ey, ¿qué pedo? Y ya. No, pues, ya vas a ver qué pedo, güey. Sí, mon. Pues, nomás le decimos, güey, que lo planeamos ir así en este video y la vez. Güey, yo no quiero ni pensar, güey, cómo va a estar ahorita el Ramón, güey. ¿Cuánto tiempo te duró la conversión a ti, güey? A mí me duró como de aquí, hay cuenta que... Lo que pasa es que esa madre te agarra la picazón. Ajá. Y por más que te laves o te bañes, de todo modo ya te rascaste y como que esa madre se te mete en los poros, güey. Porque a mí, lo que es nomás esta parte donde más me cayó, güey, me da cuenta que... Que fue un ejemplo hoy y mañana todavía traía, pues. Ha sido un día completo, güey. Sí, pues, te queda la picazón, güey. Por eso digo que... ¿Y tú lo cuelillo? ¿Cómo le hiciste? No, imagino si le llega a caer en la cara, güey, esa madre de... A la vida. Pero, pues, ni modo, ya le tocaba al Ramón, si perder una. Bueno, pues, aquí ya vamos llegando a la casa del Ramón, entonces, pues, pues, vamos a hablarle y que pase lo que tenga que pasar, güey. Sí, 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 que le pique donde le tenga que picar. Si le piquen los fundiguillos, ya le tocaba. Si le piquen los huevillos, ya le tocaba también. Ah, güey, no, güey. Tiene abierta la puertilla, tiene abierta la puertilla. ¡Monchi! ¿Qué chau? ¿Qué chau? Ahí viene, viene, viene. Ahí viene, Ramón, Ramón, Ramón. Bueno, ustedes, el Ramónchi. Ahí es donde sale... Ahí vamos a poner tu Instagram, Ramón. Ahí vamos a poner tu Instagram, güey. Aquí vamos a poner tu Instagram, aquí, aquí. Ramónchi. Es que Ramón siempre le da porque nunca ponemos tu Instagram, güey. De hecho, una vez, plebe, como no poníamos su Instagram aquí en los videos, puso un video de cevichurros así en la pantalla, ¿no? Y con papel le pegó ahí en la pantalla. Aquí vamos a poner la imagen, aquí vamos a poner la imagen, como hizo, porque quería ver cómo se miraba su Instagram, pues, en un video. Bueno, amigos, sigan viendo este video porque se te cae por el chigón. ¡Vamos, Ramón! Oye, güey. ¿Qué pedo? Ay, que me tengo que tapar. Sí, güey. ¿Con esa madre? Sí, güey. Nomás así como que acostarte, güey, así en todo acá. Y echarte el trapo hacia arriba, pues, como si vinieras encobijado, pues. Acá como para paniquear, pues. Sí, sí, sí. Nomás para ver la reacción de la gente, pues. Está bien negra, güey, porque no se va a mirar para adentro. Sí, güey. No, llevamos a comprar cintas, pero dijimos, no. A lo mejor el Ramón piensa que le vamos a creer con una broma de encintarlo y esa madre. Pero no, güey, así mero. Nomás te echa la cobija así, bien arropado, bien arropado. Y ya para ver la reacción de la gente a la vez que se sienta, güey. ¿Sí o no? Está perro, güey. Mira, tú. Bueno, pues, vámonos, pues, vámonos. Súlte, súlte. Entonces, ¿por dónde vamos a pasar primero? Aquí, por un porro. Oye, si llegamos, si pasamos para la cuadra de tu suegra, güey. Vamos, vamos, güey. Y ya... ¿Pero tú le dejas en mi encobijo, qué? Eh, no. Mira, vamos a pasar, güey. Y ya tú te acuestas, güey. Te acuestas. Y llegamos preguntando por él, ahí. Si quieres, vente acostado de una vez, güey. Sí, mon. Pero así, así, pues. Sí, 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 así nomás, ¿sí? O sea, no el piso, pues, no el piso. Ah, ya, ya, aquí, aquí. Sí, mon. Sí, mon. Sí, pero recarga machín la cara y todo. Ese es el trapo así, güey. Tápate así, machín, güey, la cara, güey. Machín, güey, machín. Lo que más que puedas. Es un mago de los tenis, güey. Espérate, no, no, espérate. ¿Estás tan mediano? Sí, mon. Sí, sí, agarra. Mira, tájate, machín, güey, acá, güey. Así que te quedas con ella, güey, para que duermas a gusto. Ay, ya me dio un colorón. Así. Así, cubre la cara, güey, para que la cara, machín, cubre acá. Para que no te conozca la gente, güey. Hazlele así, 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 güey. Ahorita, a ver. Ay, monchi, estás reportado. Ay, no era la nalga esa. Cúbrete. Tú, con que te cubra la cara, güey. Con eso está bien, güey. Estoy bien nervioso, güey. A ver qué va a decir tu ser, a la gente que te... ¿Qué? Que se asuste la raza, güey. Ay, pedo. Esa es la intención de este video, güey. La reacción de la gente, güey. Es, güey. No lavaron la cobija esta. ¿Eh? Es nueva verga la que vamos a comprar. Ay, güey. Pues me está... Como que paga, güey. Me dio un comezón machín. No eres alérgico a nada, güey. No, no. A lo mejor el poliéster te va a hacer daño. Sí, güey. Yo cuando compro el playero, la lavo antes de ponérmelo, güey. Porque sí me ha comido. Ah, porque sí. Ah, pues a lo mejor eso es, güey. El trapo es todo. No, y este es la de la parisina, güey. Imagínate, güey. ¿Métate? ¿Del calor o qué? ¿Rabón, no te bañaste o qué, güey? No, como que traigo así como guachafori, güey. ¿Qué? Al guates, güey. Eso no es de... Tápate, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Tápate bien, más chín la cara, güey. Tápate, machín la cara, la cara. Tápate lo machín. La cara es muy importante, güey. No mames, Rabón, güey. Ya vamos a llegar. Tápate, ya no, ya no. Sí, espérate, espérate. Ya vamos a llegar aquí. ¿Qué te hace? Realmente. Me está yendo así el cochetillo, güey. Bajo el lobo. Pero, ¿y eso por qué, güey? ¿Qué? Se está asomando. No sé, güey. Es, güey, para que te enteres al hijo al poliéster o al cargar. No, me llevan hasta luego. Al algodón. Quítame esta madre, güey. Mejor. ¿Por qué, güey? Mejor agarramos otra cobija, güey. No, pues vamos. No, pues es que es así. Es que está nueva, güey. Para que salga tu cegras, dime, güey. Ah, sí, la cobija negra, pues. Es como acá, pues, para que se vea más real. ¿Qué? Si quieres, tápate, güey. Si quieres, tápate. Si te sientes muy... ¿Qué? Espérate. ¿Qué, güey? Me está riendo el gacho aquí, güey. Macho, güey, vengo sudando, güey. Pero, güey, ¿qué? ¿A poco si eres más chino alérgico a esa madre? ¿Ya te ha pasado así esa madre, güey? Sí, güey, pero es un comisionero bien gacho, güey. Tápate si quieres. ¿Qué? 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 ¿Tú fuiste a comprarla conmigo? O sea, es mamón, güey. ¿Dónde agarraste la cobija, güey? Dile la neta, el ramochi, güey. ¿Por qué? Eh, güey, me está dando un chingo a comision, güey. Ya me desesperé, güey. Es que a mí se me hace raro. ¿Por qué esta madre es nueva, güey? Ay, ahí le están saliendo pelitos a esa madre, güey. ¿A qué? Ay, güey. Me lo siento, pendejo. ¿Qué? La neta, güey, esta sensación yo la he sentido una vez, güey. ¿Cuándo? Casi un putero, güey. ¿Cuándo, mamón? ¿Ya te habías tapado con esos cobijos o qué? No, güey. ¿Qué le echaron a la cobija, güey? Nada, güey. ¿Qué le vamos a echar? Apúrate, tápate, tápate, tápate. ¿Por qué vamos a llegar? Sí, tápate. Mame, güey. ¡Tápate, güey! No, güey, te vas a echar nada. No, ¿cómo le vamos a echar algo, güey? Pues de ahí ya se anotaron caliente. Ya, güey, pues rápido. Me quiero la abanía, güey. Me está bien enfriando la cara. Tápate, tápate, ya vamos a llegar. Tápate, tápate bien, tápate bien. Chis te pinguele, Charo. Chis te pinguele, güey. No mames, Ramón, güey. Chis te pinguele, güey. No, güey, no mames. Aguanta un poquito, aguanta un poquito, güey. No, no mames, güey. Me está picando bien culero, güey. Aguanta un poquito, güey. Ya pasamos la cuadra de tu suegra. Ya pasamos la casa de tu suegra, güey. Es que no había nadie. No había nadie ni con tu suegra, güey. No había nadie afuera. No, 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 es que, güey, que le echaron vuestas madres, güey. Nada, güey, no mames. Me está riendo bien feo, güey. Como, ah, güey. Es que esta es la nueva, güey. Y por eso debe ser. Sí, el algodón te debe hacer daño, güey. Fíjate aquí, güey. ¿Qué? ¡A lo virgo, güey! Tienes bien rojo, güey. Ah, güey, ya me va a tirar, güey. Me voy a sacar sangre, güey. Eh, güey, tienes bien rojo. A ver el cuello, güey. Eh, güey, vamos por otra cobija a la casa, güey. A ver el cuello, güey, a ver el cuello. ¡Vamos al centro! ¡Toma, güey! ¿Vamos, rojo? ¿Vamos a seguir con la broma o no? Es que, pues, es la intención, pues. ¿Le voy por tu casa? Sí. Vamos por otra cobija, ¿no? Porque esta no me la pone ya. Es que hay cerca es nueva. Nomás eso es, güey. No, güey, no me la pone yo. ¿Por qué no, mamón? Pues si... Me está picando bien feo, güey. Pero si es que es negra la cobija, así tenía que ser, güey. Hoy te moco un baño, güey. No, no, no. ¿Cómo la doblaste, güey? ¿Cómo la doblaste, güey? ¿Para adentro? ¿Por qué? ¿Qué le echas? Ah, no, nada, nada, nada. ¿Qué tiene? No tiene nada. No la sacudas, güey. No la sacudas a la verdad. ¡Hala, gente, güey! Espérate, no, Ramón. Ya no te rasques, güey. Ya no te rasques, güey. Vete a bañar, güey. Vete a bañar mejor, güey. ¿Qué le echaste? Me echó un pica pica, güey. ¡Hala, güey! ¡Pinche padre! ¡No, no, no! ¡No mames, Ramón! ¡No mames, güey! ¡No mames, Ramón! ¡No, güey! ¡No lo sacos aquí, Ramón! ¡No, güey! ¡Ramón, no lo sacos aquí! ¡No mames! ¡Eh, no! ¡No mames, güey! ¡A la bestia, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, vete a la verga, güey! ¡Eh, güey! Este lo va a tener que lavar el carro, güey. ¡No mames! ¡Ramón, a la bestia, güey! ¡Velo, velo, velo! ¡Dónde está arrancando! ¡Velo, velo, velo! ¡Esta es la verga, güey! ¡Me quedó todo el peleo! ¡Eh, pues a mí te me cayó, güey! ¡Pero no te arranques! ¡Porque más se alborota esa madre, güey! ¡Ay, mamón! ¡Ves Ramón, dónde vas, güey! ¡Ramón, dónde vas, mamón! ¡Ay, güey! ¡No mames, bro! ¡Allá ve Ramón, güey! ¡Dale, dale! ¡Eh, güey! ¡Este verga, güey! ¡La sacudé aquí, veas, güey! ¡Va a tener que lavar el carro, güey! ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, Ramón, de la vieja, güey! ¡Eh, güey! ¡Es que sí nos pasamos de la panza, güey! ¡Es que! ¡Me acuerdas con... ¡Ah, güey! ¡Para que vea lo que se siente a la vez! ¡Ay, millas, güey! ¡Melo allá, me chinga, patina, güey! ¡Préta la mierda, güey! ¡Yo también no ocupo agua, pendejo! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡No, no, ni la juntes, ni la juntes! ¡Viene pica, pica! ¡Viene pica, pica! ¡Eh, prétame el baño! ¡No, prétamelo, prétamelo! ¿Qué tiene, qué tiene? ¡No mames! ¡Eh, güey! ¿Qué estás haciendo aquí adentro? ¿Qué estás haciendo tú, Ramón? ¡No, güey! ¡Préta el jabón, güey! ¡Préta el jabón! ¡No, no se presta, madre! ¡Préta el jabón, güey! ¡No, no, no! ¡Este pedécula sacudía adentro! ¡No mames, güey! ¡Ey, güey! ¡Si se pasaron, no! ¿Estás bicho, güey? ¡Sí, güey! ¡No te asome, no! ¡No te asome! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, tállate machín, güey! ¡Con jabón y con algo, güey! ¡Porque esa madre no se quita muy fácil, güey! ¡Tállate con jabón, güey! ¿Para que te acuerdes de cuando me echaron a mí, mamón? ¡Ay, a la pesca, güey! ¡Eso piché cabrón! ¡Ay, qué chica tú, madre! ¿Sabes cómo se quita, güey? ¡Echándote agua en la taza, güey! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Vaya, ya sé! ¡Ja, güey! ¡Qué machín me está picando, güey! ¡Me está volviendo la cesárea! ¡Porque estaba haciendo fuerza! ¡Uy, me acordaba de esa madre, güey! ¡Ay, güey! ¿No traes con besanto? ¡No, güey! ¡El brazo me cae un poquito, pero no, no, no! ¡No trae mucha! ¡No me rasco porque... ¡Porque te rascas y más y a los huevos de esa madre! ¡Sí, ya sé, güey! ¡No, güey! ¡Se me metió! ¡Yo creo que hasta para atrás del pantalón, güey! ¡No ha comisado en la salga, güey! ¡No hagas el tomacín, güey! ¡No hagas el tomacín, güey! ¡Mira, échale el jabón de jabón! ¡Esto es el pinche, mamón! ¡Échale jabón a toda la pared, güey! ¡Y talla de guío, machín, güey! ¿Qué dices? ¡Si sale mi pinín, ponle ahí! ¡Si sale mi pinín, pinle! ¡No se va a ocupar mucho para taparle! ¡Con un chetín! ¡Con un chetín se hace! ¡Ah, la mierda, güey! ¡Ya no te rasques, güey! ¡Ya no te rasques! ¡Giro, cómo traes ya, güey! ¡Es que sí se me picó este pendejo! ¡Sacos de la máquina adentro, güey! ¡Y vas a tener que lavar el carro, güey! ¡Vamos, qué pedo, güey! ¡Mira cómo traes el pecho, güey! ¡No, güey! ¡Tú los acuditas en el carro, güey! ¡Te dije, no los acudas! ¡Y ahí vas a acudirlo! ¡Qué, güey, macho, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Y si tiene bien rojo el brazo, güey! ¡Pues si vele cómo le quedó el cuello a aquel, güey! ¡No, macho, güey! ¡Pues aquí a mí me echaron bien poquita, güey! ¡Y esta vez sentí que fue todo el cuerpo, güey! ¡Pues para la málaga me rían, güey! ¡Ah, pues para que sienta! ¡Pues para que sienta lo que yo sentí! ¡Sí, me acuerdo a lo que sienta! ¡No! ¡Y lo bueno que dice que le sacudiste a la ventana es que le lo deben para que sepa también! ¡Ya estamos humanos, Ramón, ya! ¿Yo qué tú, Ramón? ¡Me quito la toalla y lo correteo bichis, güey! ¡La neta, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, güey! ¡Capaz no gris quedó a mí! ¡Y yo! ¡Capaz se deja alcanzar, güey! ¡Ay, güey! ¡No lo mismo! ¡Pues hasta aquí quedó bien! ¡Eh, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué perro, güey! ¡Qué perro está picando, güey! ¡Qué perro está picando, güey! ¡Nunca, güey! ¡Tengo que ir a lavar el carro, güey! ¡Ni cuando tenía piojo me había arrascado tanto, güey! ¡Hue, es que esa madre sí pega bien machín, güey! ¡Es que me engancho, güey! ¡Es así como no te cayó, güey! ¿Eh? ¿No te cayó? Pues el Ramón te aventó la cubica a ti, la verga, güey! ¡Yo la aventé para todos lados! ¡Ay, que le cayeron! Pero así, güey, se siente la sensación, güey, te queda esa onda. Yo ahorita me voy a pegar un baño también, pero... Según yo iba a hacer otra, como la otra vez. ¡Sí, ya mandó más, Ramón, güey! ¡Hágame otra, para que sea la tercera! ¿Qué le podemos echar a la otra? ¡Qué, güey! ¡Me está doliendo la verga de tanto regismo aquí, güey! ¡No te rías, güey! ¡No me dolió tanto a rascar! ¡Mira, hinchate pica-pica ahí a ver qué se siente, güey! ¡No, come, güey! ¡Máquínate la verga! Y bueno, amigos, pues hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Si les gustó y se divirtieron y agarraron cura y le dio comezón así como a nosotros. ¡Ramón, te vas a decir! ¡Déle machín like y fíjale! Aquí lo dejamos, vayan a su OnlyFans. ¡OnlyFans! Ahí, obviamente, Ramón, próximamente. Sí, va a abrir un nuevo contenido ahí. No va a ser que de YouTube le va a ser un OnlyFans. Aquí te la vamos a dejar para que vayan y lo sigan. Vale $5.99 la suscripción, plebes. ¡Sí, mor! ¡A la verga! ¡$5.99 centavos, a la verga! ¿Está bien, ma? ¡Cien pesos el pack, no? ¡Ay, joven! ¿Pues si para eso es el Only para que subas tus packs? ¡Ah, bueno! Yo no sé a qué se refiere esa madre. ¡Ah, no! ¡Si estás suscrito a Cumbia Calipa, mamón! ¡Está loco, güey! ¿Te lo dices al rato, no? Bueno, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Yo soy su compa, el Cristian. ¿Eso es su compa, el Yossi? ¿Su compa, Chichón? Digo, Ramónchi. ¿Algo que me sigan? ¿Chichonchi? 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 ¡Hasta Chichonchi! ¡Ahí está! Y si más que decirnos, vamos a un próximo video. ¡Vamos!